El otoño ya llegó y el árbol se quedó pelado Llueven las hojitas sobre mi cabeza Y el otoño canta una canción El otoño ya llegó y el árbol se quedó pelado El otoño ya llegó y el árbol se quedó pelado Llueven las hojitas sobre mi cabeza Y el otoño canta una canción El otoño ya llegó y el árbol se quedó pelado El otoño ya llegó y el árbol se quedó pelado